hay factores de riesgo para sepsis por supuesto ya cuando hablamos fundamentalmente de sepsis precoz fíjense las cosas prematuridad porque creen porque la prematuridad podría ser un factor de riesgo para sepsis para empezar todo niño nacido por canal del parto va a estar expuesto al enterococo al estretococo galactiae este a la listeria monocitógenes incluso va a estar expuesto también a la ecoli pero no todos van a ser sepsis justamente los pretérminos y podríamos incluso extender los de bajo peso al nacer también su sistema inmunológico está menos desarrollado que los que tienen adecuado peso al nacer y los que son a término por lo tanto su sistema inmunológico puede ser puede resultar ser este precario para poder defenderse entonces ese es uno de los motivos porque la prematuridad y el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para hacerse sistema natal la rotura prematura de membranas y más aún se ha durado ya por tiempo prolongado más de 18 horas suficiente para que se colonice primero se infecte después por lo tanto es una fuente de infección también por vía ascendencia la fiebre intraparto puede de alguna manera significar esta alteración de infección del canal del parto por lo tanto se ha relacionado también no es que la fiebre produzca sepsis neonatal sino que hay una relación si la mamá tiene fiebre durante el parto hay que acordarse de que ese niño quizá ha estado expuesto a un cuadro infeccioso también lo mismo aquí la colonización materna por el estretococo del grupo b es el estretococo galactiae que hemos comentado ya obviamente si la mamá no está colonizada la posibilidad de infectarse es menor si está colonizada será mayor y así podríamos ir aumentando todo lo que tenga que ver o está relacionado con un cuadro infeccioso ya por ejemplo cuando encontramos fiebre leucocitosis y dolor uterino en la mamá es probable que tenga una infección no de útero ya y quizá esta infección ha estado previa incluso al mismo nacimiento y eso podría condicionar a que el niño también las que ha infectado la presencia de infecciones de tracto urinario en el tercer trimestre del embarazo lo mismo el coli está presente ahí bueno y así hay condiciones que pueden favorecer la presencia o aparición de la sesis precoz para la sepsis tardía hay un único factor cuidado que sea pregunte examen ya lo único que sea descrito como un factor de riesgo así ya demostrado es la prematuridad que significa que un niño pretérmino si no hace sepsis precoz puede hacer sepsis tardía o sea hay que vigilarlo ya porque porque su sistema inmunológico no está del todo bien para la sepsis nosocomial o sea intrahospitalaria bueno eso es diferente ahí la situación es de que tiene que haber factores de riesgo propios por ejemplo la intubación niños que nacen pretérmino y los colocan tubo ventilador mecánico usan surfactante los canalizan etcétera o sea hay otros factores de riesgo que ya son propios para infecciones de tipo intrahospitalario se acuérdense de la prematuridad por favor ya fundamental tanto para la sesis precoz y tardía clínica en la sesis precoz ya puede ser como dice ahí de aparición fulminante hay que tener mucho cuidado por eso es que está justificado en los neonatos ante la sospecha iniciar tratamiento ya ese es el motivo porque cuando ya sea evidente no nos puede dar tiempo para poder actuar hacen normalmente bacteriemia ustedes saben que bacteriemia quienes hacían los inmunosuprimidos lo habíamos dicho hace mucho tiempo no o sea quienes hacen posible que las bacterias en una infección están nadando en la sangre los inmunosuprimidos los ancianos los recién nacidos los pacientes con corticoterapia prolongada los pacientes con VIH en estadiosida o sea todo lo que sea inmunosuprimido el post-transplantado también ya aquí la bacteriemia es una de las situaciones claras que podría ser asintomática incluso en un neonato ya o incluso podría imitar otras patologías también propias de esa edad como la enfermedad de membrana y alina por ejemplo y uno podría pensar otra cosa y más aún si es un prematuro uno podría decir esto debe ser una enfermedad de membrana y alina y en realidad no lo es ya en realidad es una sepsis por eso es que en este grupo ya hay que ser agresivo en el tratamiento uno sospecha tiene motivos para sospechar hay factores de riesgo muchas veces se tiene que instalar el tratamiento bien la sepsis tardía ya esa que se presenta después de la de la semana no es tan aparatosa en palabras simples si el niño va a hacer sepsis yo preferiría mil veces que sea una sepsis tardía ya porque el cuadro clínico de la sepsis precoz es muchas veces fulminante como dice ahí ya en la sepsis tardía puede haber otro tipo de manifestaciones a veces trastorno hidroelectrolítico y no es otra cosa que una sepsis ya fíjense cosas tan simples como decaimiento rechazo al alimento no dice que está grave simplemente rechaza el alimento se nota hiporéxico no y podría tratarse de una sepsis tardía entonces fíjense que en el neonato no hay eso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no hay no hay esa que se pueda extrapolar del adulto por lo tanto no es tan claro por eso aquí sí se puede colocar descartar sepsis ya diagnóstico cómo hacen el diagnóstico de sepsis neonatal ya hubo una pregunta así muy clarita muy concreta en algún momento miren se van a hacer uso de varias herramientas para aproximarnos al diagnóstico lógicamente hay un diagnóstico definitivo que es con hemocultivo en adultos cómo hacen el diagnóstico de sepsis por las características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sí y en el neonato por hemocultivo positivo o sea cuando un neonato tiene sepsis confirmada con hemocultivo positivo en el adulto es suficiente que tenga infección urinaria tenga fiebre y tenga leucocitosis se acabó ya es una sepsis no pero en el en el neonato no necesito un hemocultivo positivo y por qué hemocultivo porque como es un neonato lo más probable es que la infección haga bacteriemia es un inmunosuprimido pero fíjense hay otras cosas que tenemos que ver ya por ejemplo en el caso puede haber leucopenia desviación izquierda como dice esto de acá se usa bastante el índice de neutrófilos inmaduros sobre los totales no es otra cosa que colocar abastonado sobre neutrófilos ya es lo mismo o sea abastonado sobre el total de neutrófilos mayor a 0,16 si ese valor le sale mayor a 0,16 ya nosotros podríamos pensar en esa posibilidad el hemocultivo hemos dicho es el que da diagnóstico de certeza eso es pregunta examen muchas veces hay que llegar a ser punción lumbar ya en un diagnóstico de sepsis ya de alta sospecha también hay que definir si hay infección de a nivel de meninges porque el tratamiento sería diferente miren que el 30% de sepsis neonatales también tienen afectación meningia o sea no es poco común hay otras cosas más como la que están viendo ahí a la utilización en orina para estretococos del grupo b considerando que coloniza canal vaginal de mujeres que están este a término ya podrían utilizarse ya sin embargo el diagnóstico definitivo es por hemocultivo no olvidarse de eso un bebé de dos días de vida la sospecha de sepsis neonatal se confirma con pregunta examen año 2004 creo si mal no recuerdo y así es sencillo miren y les digo así de sencillo porque claro parece una como que estaríamos hasta perdiendo el tiempo con esta pregunta porque lo acabamos de ver pero yo les aseguro que hay mucha gente que se ha equivocado la mayoría es más se ha equivocado acuérdense la única forma de decir es sepsis en un recién nacido es hemocultivo positivo en un adulto no en un adulto sumamos no más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica dos características ya es fiebre y taquicardia más pielonefritis sepsis fácil no acá no acá tenemos que aislar pero no significa que el tratamiento se va a dar con este con confirmación bacteriológica el tratamiento se da ante la sospecha nada más y siempre con la terapia empírica ya esta sí es del año 2004 de esa sí me acuerdo porque sí lo he revisado ahora último dice el tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal de inicio precoz no se vayan a marear miren a les voy a hacer una una situación conozco una persona bueno felizmente ingresó y que se equivocó en esta pregunta porque no había revisado durante el último año así detenidamente el tema y él podía pensar de que quizá haya cambiado el tratamiento empírico yo les haría una pregunta habría motivo para cambiar si el enterococo siempre va a estar ahí la listeria siempre va a estar ahí el estretococo el grupo b siempre va a estar ahí la ecoli también no hay motivo para hacer un cambio ya entonces no se dejen marear por eso cuál es la respuesta acá ampicilina más gentamicina gentamicina para el ecoli y ampicilina para el estretococo galactiae para el enterococo y para la listeria monocitógenas muy bien la infección por estretococo del grupo b en el recién nacido puede prevenirse con antibioterapia profiláctica verdad eso se puede hacer ya a las embarazadas pero que son portadoras respecto a este problema señalen lo incorrecto ya lo incorrecto a ver vean ustedes y piensen que se puede hacer y lo vamos a explicar obviamente lo que les quiere decir esto es que no todas las mujeres gestantes a término tienen o están colonizadas por estretococo del grupo b algunas si lo están en ese grupo de algunas se puede hacer antibioterapia profiláctica para disminuir riesgo de sepsis neonatal es lo que les quiere decir a ver analicen las alternativas que marcarían siempre es bueno enfrentarse a preguntas donde conocen el tema pero no han leído específicamente y un poco descarten también lo vamos a detallar pero descarten a él les leo las alternativas la profiláxis dice se realiza durante el parto las gestantes alérgicas a penicilina puede utilizarse eritromicina la vía más frecuente de infección fetal es transplacentaria el cribado de las embarazadas se realiza entre las semanas 35 y 37 la incidencia de infección neonatal por estretococo es mayor en prematuros que entre los a término a ver posibilidades están en el examen les ponen esta pregunta y tienen que responderla ¿qué harían? ¿qué elegirían? cuando no lo tienen claro vuelvan a leer la pregunta el enunciado algo muy puntual les preguntan dice la infección por estretococo del grupo B en el recién nacido puede prevenirse con antibioterapia profiláctica en las embarazadas portahoras perfecto respecto a este problema señalen lo incorrecto incorrecto algunos ya lo están diciendo a ver ¿qué dicen? es que quiero ver si están enchufados en el tema ¿alguien por ahí ya lo han dicho? ¿por qué? para que no vaya feliz pues hoy día ¿en qué momento es el contagio? en el canal del parto ¿será transplacentario entonces? ¿dónde coloniza? canal vaginal ¿qué tiene que ver con la placenta? ¿se dan cuenta? por si acaso una cosa no necesariamente este van a responder las preguntas que han tenido que leer detenidamente el tema completo acuérdense que han hecho todo el pregrado y les guste o no va a haber temas que a pesar que no lo han tocado están en condiciones de responder incluso utilizando un poco la lógica ¿ya? entonces lo que significa que todo lo demás está bien miren ¿la profilaxis se realiza durante el parto? la respuesta es sí todas las profilaxis que se hacen por posibilidad de contagio en el canal del parto acuérdense es en el momento del parto ¿en qué momento se da la inmunoglobulina? este por ejemplo la inmunoglobulina por la palepatitis B con la vacunación cuando quieres prevenir la transmisión vertical ¿se da un mes antes? no es en el momento del parto cuando ya se inició el trabajo de parto ¿sí? cuando yo encuentro una gestante con VIH y que ha llegado y no tiene ningún control y no ha hecho absolutamente nada ¿qué cosa hacíamos? le dábamos la dosis de nevirapina ¿pero dónde? en el momento del parto ¿ya? entonces las profilaxis de ese tipo siempre son en el momento del parto en esta situación no es no es la excepción ¿ya? entonces ¿la profilaxis se realiza durante el parto? sí durante el parto ¿qué cosa utilizamos? ampicilina ¿ya? ampicilina dos gramos por bien dovenosa una sola vez dice que en las gestantes alérgicas a penicilina puede utilizarse editromicina en medicina y en los exámenes puede es cierto casi siempre ya no dice que necesariamente dice puede y eso es verdad todas las normas hasta hoy en día indican que en alérgicos a penicilina se debe utilizar macrólidos ¿ya? entonces eso vale la vía más frecuente de infección fetal es transplacentaria ¿cómo va a ser pues transplacentaria? si estamos hablando del canal del parto el otro dice el cribado de las embarazadas se realiza en las semanas 35-37 ¿por qué creen? porque ya hemos dicho coloniza cuando están a término ¿para qué van a hacer el cribado al inicio de la gestación? y el otro dice la infección neonatal por estretococco B es mayor en prematuros que en los a término sí ya lo hemos dicho también por generalmente estar este disminuido en cuanto a desarrollo el sistema inmunitario ¿quisieran dar un examen de 100 preguntas todo para cranear o no? les hago una pregunta nomás ¿quisieran? esto lo podían responder razonándonos ¿cierto? ¿les gustaría dar un día o decir un examen? pero no van a reclamar no hemos hecho no van a decir o sea todo el examen porque tenemos así archivado todo el examen lo pueden responder así o sea concentrándose un poco y viendo cuál no es lógico es también es bueno entrenar eso es bueno entrenar eso vamos a ver sin avisarles un día ¿por qué les muestro este cuadrito? cuando hay histericia y no voy a hablar de la histericia neonatal porque eso no me compete a mí ¿ya? sin embargo este la histericia precoz desde el punto de vista patológico básicamente abarca tres cosas uno es la incompatibilidad ¿no? este podría ser de grupo sanguíneo pero más de factor de RH ese es uno otro es la sepsis que acabamos de ver y otro es torch son las tres cosas que hay que recordar como patológico ¿ya? fundamentalmente lógicamente incompatibilidad de grupo sanguíneo y todo lo demás yo no lo voy a ver no me compete a mí ¿ya? sin embargo sepsis ya hemos conversado entonces hablaremos un poquito de torch lo necesario nomás les voy a adelantar una pregunta ¿está justificado que un adulto este pidan exámenes de torch? sin embargo si piden ¿no? eso no tiene mucho sentido ¿ah? ya vamos a ver por ejemplo si les hago serología para toxoplasma a toditos les aseguro que toditos somos positivos pero es lógico eso es lógico ¿cómo se contagia el toxoplasma? vamos a hablar de toxoplasma ahorita solamente a manera de preámbulo ya uno dicen por lamer la cara del gato bueno también podría ser ¿ya? pero fundamentalmente es por comer carne poco cocida y yo estoy seguro que cuando van al tinto y bife al longhorn ustedes piden tres cuartos o sea semicrudo ¿sí o no? suficiente ya tienen ya tienen toxoplasma ¿ya? y el toxoplasma en las personas inmunocompetentes son totalmente asintomáticas para que quede más o menos la regla clara ustedes tienen que acordarse ¿el toxoplasma puede producir abortos? la respuesta es sí ¿ya? pero la interpretación es lo que importa va a producir aborto si la mujer que no está infectada con toxoplasma se infecta durante la gestación pero si se infectó tres años antes de embarazarse ¿qué tiene que ver? claro tiene anticuerpos pero el aborto debe ser por otra cosa o sea no es causa de aborto permanente va a producir aborto si se infecta durante la gestación por primera vez obvio ¿por qué les digo esto? porque muchas veces hay mujeres abortadoras habituales que llegan al consultorio con un resultado que dice IgG para toxoplasma positivo y dicen me están mandando porque me han dicho que con el tratamiento se soluciona el problema y no es pues verdad para empezar está infectada como quien habla entonces ¿en qué le vamos a ayudar? el problema sería lo que le pueden decir ahí es que sí es posible uno de tus abortos quizá haya sido responsable si es que te infectaste durante uno de los embarazos pero no puede ser responsable del segundo del tercero del cuarto ¿ya? muy bien Torch entonces vamos a hablar de lo necesario no más Torch de aquí viene Torch ¿no? o no aunque ahora están tratando de incluir más cosas VIH le han metido hay varias cosas pero Torch sigue haciendo eso mientras no se oficialice ¿ya? mientras no se oficialice toxoplasmosis en este otros ¿ya? porque incluso TO venía todo eso de toxoplasmosis ¿no? en este otros le han incluido sífilis VIH varicela etcétera rubeola citomegalovirus y herpes vamos a recordar un poquito de cada uno hemos hablado algo de toxoplasma para poder entrar más o menos ya enrumbados cuando hablemos de sífilis y hemos conversado también acuérdense que no la infección en la mamá no necesariamente va a significar de que el niño nazca con sífilis rubeola la rubeola también es una cosa muy importante ustedes saben que la vacunación de la rubeola es en base a virus vivos atenuados mujer que se infecta con rubeola y desarrolla el cuadro de la rubeola durante la gestación tiene riesgo de malformaciones pero por otro lado una vacunación en una gestante con virus vivos atenuados claro no debería hacerse pero si se vacunó sin saber que está gestando no significa que tienen que decirle tienes que abortar sí o sí es un aborto terapéutico eso también es falso ¿ya? porque tendría que ser la mujer inmunosuprimida para desarrollar rubeola simplemente no está bien que se vacune con virus vivos atenuados por seguridad pero no significa la otra la otra alternativa citomegalovirus citomegalovirus hemos dicho es una patología de inmunosuprimidos incluso en los pacientes que tienen VIH incluso en ellos el citomegalovirus no les causa daño hasta que no tengan CD4 por debajo de 100 un paciente con VIH en estadio SIDA con 180 de CD4 todavía no va a tener problemas con el citomegalovirus ¿ya? citomegalovirus es una patología que causa enfermedad en las personas inmunosuprimidas hay que acordarse herpes si es más común porque el herpes cualquiera lo puede tener ¿no? cualquiera lo puede tener a ver vamos a ir analizando una de las cosas por ejemplo importantes que uno tiene que acordarse es esto que están observando acá citomegalovirus es tan común también lo mismo en el caso de tosoplasmosis congénita ¿cuál es el agente etiológico más común de todo lo que es TORS o en otras palabras la infección neonatal más común? en todo el planeta citomegalovirus todos están infectados con citomegalovirus ¿cuándo trae problemas el citomegalovirus? cuando nos inmunosuprimimos ejemplo nos hacen trasplante de algún órgano sólido para eso nos han tenido que irradiar nos han tenido que dar inmunosupresores entonces podemos activar el citomegalovirus no es la idea de que como están inmunosuprimidos ahí están navegando el citomegalovirus esperando encontrar algún inmunosuprimido para meterse no lo que sucede es que ya tenemos el citomegalovirus y se reactiva en situaciones de inmunosupresión entonces la causa más frecuente de infección congénita cuidado que se pregunte examen citomegalovirus de lejos bien ahora el citomegalovirus cuando una mujer llega a embarazarse y no se ha infectado nunca en su vida con citomegalovirus corre el riesgo de infectarse justo durante el embarazo ahí está el problema y va a ser diferente si se infecta en la primera mitad del embarazo o si se infecta en la segunda mitad de la gestación ¿dónde creen que va a ser más peligroso? ¿en la primera mitad o en la segunda mitad del embarazo? siempre a inicios del embarazo es más grave para la mayoría de las infecciones porque está en plena en pleno proceso de organogénesis ¿no es cierto? entonces hay posibilidad de afectar fíjense cómo si en la primera mitad del embarazo la mujer se infecta con citomegalovirus fíjense todas las cosas que puede haber corioreptinitis calcificaciones acuérdense periventriculares justamente para que diferencien de esas calcificaciones difusas que es el toxoplasma importante que diferencien esas dos cosas periventriculares o sea están alrededor de los ventrículos las calcificaciones en el citomegalovirus en cambio en la toxoplasmosis las calcificaciones son difusas ¿ya? una diferencia importante microcefalia ¿ya? microcefalia infección de la mamá durante la primera mitad del embarazo puede traernos problemas lo que están viendo aquí corioreptinitis calcificaciones pero periventriculares y microcefalia si fuera toxoplasma ¿ya? y se infectan también a inicios del embarazo aquí también les va a dar corioreptinitis como en el caso anterior ¿ya? las calcificaciones también van a estar presentes pero no son periventriculares son difusas microcefalia para citomegalovirus hidrocefalia para toxoplasmosis por favor diferencien bien eso ¿ya? y como hay hidrocefalia se presentan también las convulsiones ¿estamos de acuerdo? ¿ya? entonces corioreptinitis calcificaciones ¿ya? para ambos es igual periventriculares si es citomegalovirus y difusas si son toxoplasma en el caso de citomegalovirus puede asociarse a microcefalia y en el caso de toxoplasmosis a hidrocefalia hay que diferenciar y como hay hidrocefalia puede haber convulsiones lo cierto es que en la toxoplasmosis esas cuatro características tienen nombre propio y le llaman tetrada de sabín ¿ya? a veces también es pregunta tetrada de sabín pero miren ¿qué es lo que sucede si el citomegalovirus se contagia ya en la segunda mitad de la gestación? afortunadamente es lo más frecuente ¿ya? ¿qué es lo que sucede? puede ser un niño totalmente asintomático lo más frecuente y si va a causar algún problema no va a ser pues microcefalia ni corioreptinitis puede producirle una hipoacusia más bien ¿ya? no digo sordera porque al final se iba a escuchar pero puede haber hipoacusia ¿ya? hipoacusia que es bilateral como secuelas y como es hipoacusia el niño se adapta a lo poco que escucha y muchas veces el familiar el padre familiar no se da cuenta ¿por qué? al final si escucha hace sus actividades normales y ya en un examen a futuro se da cuenta que tiene una hipoacusia ¿no? o sea no escucha del todo bien pero si llega a escuchar y entender obviamente entonces ¿cuándo es más grave? cuando la mujer se infecta en etapas tempranas del embarazo en el caso de la toxoplasmosis congénita es exactamente lo mismo ¿ya? en las primeras etapas del embarazo va a darnos su famosa tetraezabin cuando ya pasa esa esa etapa este ya va a ser este menos 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 riesgosa ¿ya? esta corioretinitis por si acaso es la manifestación más frecuente de la toxoplasmosis congénita les podrían preguntar ¿cuál es la manifestación más frecuente del citomegalovirus congénito respuesta hipoacusia como están viendo ahí neurosensorial bilateral cuando se manifiesta eso es lo que más puede producir porque lo otro las calcificaciones la microcefalia es en un grupo muy pequeño de población porque no es lo más común en la toxoplasmosis congénita ¿ya? cuando se da la corioretinitis es la manifestación más frecuente ¿ya? como dice ahí cursa de modo silente o sea muchas veces uno no se da cuenta todo recién nacido infectado debe de ser tratado al menos 12 meses 12 meses es un año ¿estamos de acuerdo? en el citomegalovirus no en la toxoplasmosis sí todo recién nacido infectado debe de ser tratado ¿y cómo uno podría darse cuenta si se ha infectado o no es recién nacido? aunque no lo crean es la cosa más sencilla del mundo ustedes saben que la inmunoglobulina G pasa la barrera placentaria la inmunoglobulina M no pasa ¿qué pasa si yo encuentro inmunoglobulina M contra toxoplasma en un recién nacido? ¿será que la mamá le ha dado? no si sé que no pasa la barrera placentaria si encuentro inmunoglobulina M positivo es diagnóstico solamente en esa población sirve eso mismo a veces quieren extrapolar al adulto una inmunoglobulina M en un adulto no significa absolutamente nada ¿ya? en un recién nacido sí o sea ¿por qué tiene inmunoglobulina M? él mismo lo ha tenido que formar porque la mamá no le puede dar inmunoglobulina M y si él mismo lo ha formado o sea ha hecho una inmunidad activa ¿resultado de qué? de que se ha infectado por lo tanto hay que darle tratamiento o sea es fácil entonces el TORCH es de mucha utilidad el examen ese que se pide es de mucha utilidad pero en el recién nacido no pretendamos hacer eso en los adultos muy bien acá está lo que les decía al final nos vamos a quedar con estos cuatro ¿ya? que son los más comunes y quizá de lo que más les pueden preguntar es de toxoplasma y citomegalovirus rubio la poco ¿ya? toxoplasma y citomegalovirus hay que hacer bien esa diferencia y aquí está lo que les decía en el recién nacido si yo encuentro IgG ¿qué cosa debo de pensar? que la mamá se lo dio si encuentro IgM acá dice incluso IgA pero IgA casi no dosamos ¿ya? IgM sobre todo los anticuerpos son necesariamente de recién nacido y si son de recién nacido formados por el recién nacido es porque se ha infectado el recién nacido y ha tenido que formar sus propios anticuerpos la IgG no nos ayuda incluso les podría poner un ejemplo nada acuerdo pero podría darse ¿qué pasa si ustedes encuentran IgG en la mamá? ¿se preocupan o no? no, no es cierto debe ser antiguo si en esa mamá que tiene IgG para toxoplasma en el recién nacido le encuentran IgM significa que el niño se ha infectado por cuenta propia no sabemos cómo pero se ha infectado y hay que darle tratamiento o sea IgM positivo en un recién nacido sinónimo de infección la IgG no porque es paso de anticuerpos de la mamá ahí está lo más común como les digo toxoplasma toxoplasma y citomegalovirus sobre todo ¿rubiola? poco poco les van a preguntar sobre todo toxoplasma y citomegalovirus es lo más común hay preguntas tan pero tan sencillas como esta como también habrán otras que hay que analizar un poquito más esta por ejemplo dice cuál de los siguientes agentes etiológicos está incluido en el TORS ¿no? nos dan clamidia rotavirus toxoplasma VIH y virus sin citad respiratorio obviamente es toxoplasma y esto solamente para ratificarles que toxoplasma y citomegalovirus es lo que más importa en el examen en el examen anterior ¿qué les preguntaron? citomegalovirus ¿o no? ahí revisen en el examen del año pasado miren se puede transmitir vía transplacentaria es una de las posibilidades también se puede transmitir como la mayoría de las infecciones neonatales durante el paso por el canal del parto ¿ya? e incluso durante la lactancia materna ¿ya? son las posibilidades son las posibilidades ahora no es tan fácil como en el caso del VIH decir entonces suspendemos la lactancia materna terminamos el parto por cesárea no es tan fácil ¿ya? porque el hecho que la mamá ya esté infectada no significa que el niño esté protegido por eso es que el niño se tiene que hacer los anticuerpos de tipo IGM se tiene que trabajar con el recién nacido necesariamente y si se le detecta obviamente hay que darle tratamiento bien miren ¿tendrá que ver la edad gestacional al momento de la infección por lo que han visto? sí no es lo mismo que la mamá se infecte en al inicio de la gestación donde sí va a tener consecuencias o que se infecte ya digamos en etapas finales del embarazo donde probablemente si se infecta el niño va a nacer con infección asintomática no va a tener quizá problemas y en raras ocasiones las secuelas no van a ser tan severas como si se infectara al inicio de la gestación entonces la edad gestacional es importante al momento de la infección y eso también es importante se tiene que diferenciar sin una infección primaria lo que le o sea en palabras simples que cosa les comentaba para que la infección nos cause problemas la mamá tiene que infectarse por primera vez durante ese embarazo si la mamá se infectó más antes bueno pues obviamente no es los anticuerpos que tiene es una infección pasada está protegida por lo tanto las posibilidades son menores entonces esta gravedad de las lesiones va a estar en relación a esas dos cosas en qué momento se infectó y si la mamá ya estaba infectada antes ya las dos cosas que hay que valorar siempre hay varias posibilidades ya varias posibilidades muchas veces en toxoplasmosis vamos a encontrar este visceromegalia tanto esplenomegalia como hepatomegalia severas ya tendrá sus calcificaciones este niño ya este difusas a nivel de cerebro su pronóstico definitivamente no es bueno ya no es bueno porque su desarrollo no va a ser óptimo tampoco asociado a veces a retardo de crecimiento introterino prematuridad también fíjense acá qué cosa están viendo hidrocefalia esto qué cosa es toxoplasma esta es una corioretinitis también por toxoplasma por toxoplasma la mayoría de lo que están viendo acá es toxoplasma excepto en el caso del parto pretérmino o el residuo también podría darse por cualquiera pero la mayoría de lo que ven aquí es toxoplasma el desarrollo obviamente futuro de estos niños no es bueno ya no es bueno entonces qué sería lo ideal a ver en el caso de una mujer que va a embarazarse así como hacen screening de este de BDRL de VIH sería interesante también que la mamá se haga anticuerpos ¿no cierto? porque si la mamá no tiene anticuerpos contra toxoplasma por ejemplo yo debería decir señor usted tiene que tener muchísimo cuidado con infectarse con toxoplasma en este embarazo porque usted no tiene anticuerpos significa que no se ha infectado más bien debería de evitar esos factores de riesgo pero si ya está infectada lo más probable es que no pase nada tenemos de alguna manera esa ventaja en nuestro medio la alta prevalencia de algunas infecciones aquí están las calcificaciones o las calcificaciones son de tipo periventricular ¿ya? como están viendo o puede ser difusas como en este caso ¿esto qué será? citomengalovirus ¿no cierto? periventricular y esto será toxoplasma calcificaciones difusas esto va a llevar a microcefalia y esto va a llevar a hidrocefalia en el toxoplasma en ambos va a haber corioretinitis acuérdense ¿ya? en ambos va a haber corioretinitis a ver hablemos propiamente de la toxoplasmosis congénita entonces esto es lo que más se ha vinculado ¿no? siempre le echamos la culpa al gato ¿no? claro está bien el gato es posible que pueda transmitir ¿ya? es muy posible que pueda transmitir lo cierto es que a nivel de los tejidos fíjense de varios tipos de animales hablamos incluso de ganado porcino ovino caprino aves de corral es posible que nosotros encontremos ¿no? este los quistes tisulares de toxoplasma y va a ser justamente la ingestión de estos alimentos poco cocidos con quistes viables donde nosotros vamos a adquirir el toxoplasma así es como la mayoría de las veces una persona adquiere el toxoplasma sea varón o sea mujer ¿dónde está el problema en que este fenómeno suceda? justo cuando está gestando y más aún si está gestando en digamos la primera mitad del embarazo en el primer trimestre si es así es posible que se pueda transmitir en forma de taquizoiditos por la placenta al feto que está en formación ¿ya? y este toxoplasma obviamente le va a producir todo lo que hemos visto ¿no? las calcificaciones que van a ser difusas la hidrocefalia ¿no? nos va a producir la corioretinitis también ¿ya? y esa hidrocefalia en el momento del nacimiento puede evolucionar a que ese niño tenga convulsiones entonces básicamente ese es el mecanismo de transmisión ¿ya? alimentos poco cocidos carnes ¿no? carnes propiamente poco cocidas ¿ya? hay que tenerlo presente el gato como están viendo más que para el humano representa más bien una fuente infecciosa para ese resto de animales que va a tener en sus tejidos el toxoplasma esto también es importante fíjense la tasa de transmisión de toxoplasmosis congénita respecto a las semanas de transmisión ¿cómo podríamos hablar? esto que está de rojo es la tasa de transmisión si está alto habrá más tasa de transmisión cuando está como en este punto bajo hay menos tasa de transmisión ¿no cierto? entonces miren aquí quiero que se den cuenta de algo a inicios de la gestación la tasa de transmisión es baja ¿qué significa? que no es tan fácil transmitir a inicios de la gestación sin embargo las veces que se transmite la severidad es alta o sea poco se transmite pero las pocas veces que se transmite da consecuencias severas y eso en el tiempo va a ir evolucionando en forma inversa de tal manera que a finales de la de la gestación la tasa de transmisión es más alta es más fácil adquirir toxoplasma pero la severidad de lesiones van a ser mínimas más o menos un resumen de lo que hemos comentado más fácil transmitirse este en etapas tardías de la gestación con poca posibilidad de hacer lesiones y si bien es cierto es poco probable adquirirlo a inicios del embarazo pero si se adquiere las lesiones o las secuelas van a ser mucho más importantes toxoplasma cuanto más avanzada está la gestación mayor es la tasa de infección fetal aunque más leve creo que esa frase resume más o menos lo que estamos comentando fíjense si hablamos de porcentajes desde 10 a 15% digamos que sea 10% ya la tasa de transmisión a inicios del embarazo puede subir hasta 65% la tasa de transmisión a finales del embarazo pero en situación de severidad de lesiones las lesiones o las secuelas van a ser más severas si se infectan a inicios que así se infectan al final de la gestación puede terminar en aborto ya o pueden ser recién nacidos totalmente asintomáticos más o menos la secuencia va así de forma inversa eso hay que acordarse ya y esto se cumple para la mayoría de las tors cuando va a producir aborto cuando se infecta en ese embarazo no es cuando estaba infectada eso no tiene ninguna relación aquí está más o menos lo que habíamos comentado fíjense o sea no se resume única y exclusivamente a la tetrada de Sabin las posibilidades clínicas o manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita hay otras cosas también que pueden producir sin embargo lo más importante es que se acuerden de esto corioretinitis que es la manifestación más frecuente habíamos dicho si vamos en orden calcificaciones intracraniales que son de forma difusa para diferenciar del citomegalovirus que son periventriculares y esas calcificaciones difusas pueden condicionar hidrocefalia y esa hidrocefalia encadena dar convulsiones cuando ya obviamente ya se ha producido el parto tetra de Sabin importante complicaciones neurológicas aún cuando no tengan toda esta clínica florida llanto débil puede haber algún tipo de parálisis desde parálisis facial a veces a una parálisis central también apatía letargo y podría ser que esté infectado con toxoplasmosis obviamente esto va a ser transitorio y no le va a causar mayor problema pero al inicio puede ser así el problema está a nivel del ojo puede causar problemas severos hasta incluso desprendimiento de retina y eso terminaría en ceguera hay que tener cuidado por eso es que se dice bien claro y lo repetimos todo recién nacido infectado con toxoplasma debe de recibir tratamiento un año ¿cuál es el tratamiento? sulfadiazina más pirimetamina ¿no es cierto? sulfadiazina más pirimetamina eso también es pregunta de examen sulfadiazina pirimetamina no se confundan con sulfadoxina sulfadoxina pirimetamina es otra cosa es un antimalárico estamos hablando de sulfadiazina más pirimetamina cotrimoxasol se puede usar con mucho éxito y es equivalente el gran problema ustedes saben que el cotrimoxasol en menores de dos meses no se puede usar porque puede producir kernísterus ¿no es cierto? puede hacer de que esa unión de albúmina con la bilirrubina no sea la más eficaz y puede esa histeriza fisiológica puede causar problemas entonces no se debería usar cotrimoxasol en menores de dos meses bien y también podría haber síntomas de infección generalizada como han visto incluso con hepatoesplenomegalia cardiomegalia ¿no? en esa figura que mostramos ese niño o sea el abanico de posibilidades clínicas es bastante amplio ¿ya? pero acuérdense de las posibilidades de preguntas de examen es muy probable si les pregunta de toxoplasma que hagan preferencia a esta tetra de sabín ¿ya? porque es una cosa que diferencia y otra es el tipo de calcificaciones cuidado periventriculares y tobeolovirus difusas en el caso del toxoplasma ¡Gracias! ¡Gracias!